Amigos de Noticias Generación News, Noticias Orlando y Noticias Miami, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta entrevista, esta reacción que vamos a hacer sobre la situación que está ocurriendo en Venezuela y algunas manifestaciones que se van a estar dando aquí en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami. Tengo a Evelina Richi con nosotros. Evelina, saludos, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por tu gentil invitación y por unirte a esta voz, a este clamor de todo un país, de una Venezuela que clama por la libertad en el mundo entero. Evelina, en primer lugar te voy a preguntar, como venezolana, ¿qué se siente cuando uno desde los Estados Unidos tiene que mirar la forma en cómo se está destruyendo o el gobierno está destruyendo a un país completo y a una comunidad? Bueno, el pesar, la impotencia es demasiado grande. Todos los venezolanos, estemos donde estemos, lloramos todos los días, lloramos por dentro y lloramos por fuera, porque nuestro corazón está en Venezuela, está en nuestra sangre, está en nuestro espíritu, está en todo nuestro ser. Y queremos, todos deseamos ver a una Venezuela libre, próspera, libre de tiranía, de comunismo, de narcotráfico, de sátrapas, de despojos humanos que han utilizado Venezuela para vaciar sus arcas y llenarse los bolsillos con la sangre, con el hambre de todo y cada uno de los venezolanos. Bueno, Evelina, este miércoles va a haber una manifestación en Miami donde se está invitando a todos los venezolanos del estado de la Florida y me imagino también de los estados cercanos. ¿Dónde va a ser y qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, allí debemos estar todos los venezolanos y todos los latinoamericanos, todas las autoridades norteamericanas. El vicepresidente Penn nos ha prometido el respaldo, Marco Rubio, Olga Tañón y otras muchas personalidades con las que he logrado contactar también Bill Nelson y otras autoridades políticos del estado de Florida. Vamos a estar en el 1101, 1101 Brickett Avenue en Miami, Florida, en todo el frente de la embajada de Venezuela para decirles a esos usurpadores, a esos comunistas que llegó la hora, que el bravo pueblo está levantando su voz, que vamos a poner fin, que vamos a romper las cadenas de nuestros opresores, porque desde el mundo entero vamos a gritarle a Maduro y a todos esos sátrapas, secuaces, asesinos de mi tierra, de mi gente, le vamos a gritar que ya basta, que se hará justicia. Cada venezolano desde Estados Unidos, especialmente ahora desde Miami, con organizaciones como USA, Refugean and Emigrants, Unidos en el Exilio, 20 Venezuela, Primero Justicia, Sin Mordaza, Venezuela Somos Todos y organizaciones, más de 60 organizaciones unidas en el exilio, vamos a estar en Miami, en cualquier parte de Estados Unidos y del mundo, levantando nuestra voz para romper las cadenas y terminar con esta bota opresora que opera desde Cuba. Bueno, amigo, 1101 Brickham Avenue es en el consulado venezolano, allí es que va a llegar todo el mundo a la ciudad de Miami a protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro. La pregunta que te hago, Evelina, que la gente que en este momento nos está viendo, nos está escuchando a través de la radio y dice, vale la pena, valdrá la pena yo irme allí, meterme en eso, ¿qué se puede lograr con estas protestas? Se puede lograr levantar la voz, que nos oiga el mundo. Mientras más alto gritemos, más personas nos oirán. Hoy es Venezuela, mañana podría ser Colombia, podría ser Ecuador, podría ser Bolivia, podría ser cualquier país que caiga en las garras de la opresión, de la dictadura del narcotráfico. Ya Colombia y otros países han tenido parte de sufrimiento, mucho sufrimiento, porque han estado sujetos a otros acontecimientos que también han sido bien duros y penosos. Creo que mis hermanos colombianos y mis hermanos latinoamericanos saben lo que significa el dolor. Hay cosas, hay muchas injusticias, pero depende de nosotros abrir nuestros ojos o voltear la mirada. Es hora de defendernos y tenemos países aliados y personas como Almagro que levantan su voz por Venezuela, que quieren ver libre a Venezuela y a los venezolanos. La responsabilidad es de todo y cada uno de nosotros. Podemos ser observadores pasivos o podemos levantar nuestra voz. Podemos luchar por nuestra libertad. Venezuela y la libertad de Venezuela depende de todo y cada uno de nosotros, los venezolanos. Depende de todos nosotros, de nuestra valentía, de nuestro coraje, de nuestro arrojo. Si tanto decimos amar a Venezuela, debemos demostrarle a Venezuela y al mundo cuánto la amamos. Y desde nuestra trinchera, desde nuestros países amigos, desde donde nos encontremos, debemos luchar, levantar la voz y no callar jamás. Evelina, te hago una pregunta, porque para los que estamos en Miami, pues estamos a 15, 20 minutos del consulado, pero la gente que vive en Orlando, la gente que vive en Tampa, vive en Florida Central, están a tres horas y media o a cuatro horas de distancia. ¿Crees que aún así, aún con la distancia, la gente sí va a ir a la protesta del día miércoles 1101 en Brickett Avenue, en Miami? Yo creo que sí. Muchas organizaciones y muchas personas de ciudades cercanas, de condados cercanos, han dado su respaldo y van a hacer todo, todo lo posible. Van a dejar de ir a trabajar porque podemos dejar de trabajar o de publicar o de mirar los grupos o de ver las noticias en Facebook y en otras redes sociales y ser parte de la historia. Escribir la historia desde dentro y desde fuera. Todos podemos aportar nuestra fuerza, nuestro valor, nuestro granito de arena y hacer acto de presencia en Brickett para decirle a esos incapaces, a esa dictadura, a esos usurpadores que llegó la hora de romper las cadenas, que nosotros exigimos que dejen, que salgan de la usurpación, que ya basta de hambriar a Venezuela, de saquear a Venezuela por todas partes, de entregar nuestras riquezas, nuestro honor, nuestra libertad, no es todo, todos nos han separado como familias, como país, como todos nos han violado de las mil formas, pero llegó la hora y Dios bendiga a Venezuela. Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica y a cada país hermano y amigo que le ha abierto las puertas a los venezolanos, que vamos a trabajar, que vamos a aportar, porque todos somos valiosos y nos hemos encontrado con personas maravillosas que nos han abierto los brazos, porque eso sí tiene memoria, porque saben que Venezuela siempre abrió sus brazos a toda persona, a todo extranjero, después de las guerras, después de las hambrunas, después de todo los recibimos como lo que son, como hermanos. No vamos a devolver una piedra, no, no lo vamos a hacer. Llegó el momento de la reconciliación, de la paz, de la unión. Tenemos que reconciliarnos todos para ser una nueva Venezuela, crecer como nación, educarnos desde cada uno de nosotros, ser nuestra mejor versión, nuestra mejor versión, educar, educar, formar, sembrar el petróleo, como decía don Arturo Uslar Pietris, mi maestro, mi insignia e inolvidable maestro, ese historiador, esos hombres valiosos de nuestra historia, que le corre sangre india, sangre de origen, sangre venezolana, española. Nosotros somos una nación muy mezclada, tenemos sangre de todas partes, somos hermanos, somos latinoamericanos y debemos unirnos, unirnos por la libertad de Venezuela. Bueno, Evelina, te damos las gracias por estas declaraciones, por favor. ¿Hay alguna forma que se puedan contactar con ustedes, que se puedan contactar con la organización, cualquier persona que quiera tener más información o que pueda ayudar o que quiera ayudar de alguna forma? Sí, ¿cómo no? Pueden llamar a Carmen J. Jiménez, a Usa Refugio, a Inmigran, entrar en las redes sociales y buscarla como Carmen J. Jiménez. Evelina Richi es mi nombre, puedo dar mi teléfono, que es el 407-486-7664. No tengo en este momento a la mano el teléfono de Carmen, son muchos teléfonos para conservarlo en mi memoria, pero todos somos uno. También está Sin Mordaza, Venezuela somos todos y todas las organizaciones unidas por el exilio, en el exilio 20. Y bueno, tenemos que respaldar a nuestro presidente constitucional e interino, Juan Guaidó. Ese es el llamado. Venezuela te llama, venezolano, venezolana. Todos debemos unirnos en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Debemos organizarnos todos, dejar todo lo que tengamos que hacer y dar el resto para Venezuela y por cada uno de nuestros hermanos venezolanos. Venezuela reclama libertad. Así mismo es. Bueno, Evelina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los que nos han escuchado a través de Noticias Generación News. Recuerda, comparte este video, comparte este audio para que más y más personas sepan la información. Escúchanos también a través de nuestras aplicaciones de Turing. Regresamos en breve con más. Gracias. Gracias. Gracias.